Hola, ¿qué tal? En esta ocasión, lo que vamos a presentar aquí como parte del proyecto de divulgación del Tideos Óptica y Astronomía es el proyecto Colmena, el proyecto que va hacia la Luna por parte de robots que están construyendo completamente en la UNAM. La UNAM está por medio del Laboratorio Lynx, que es este. El Laboratorio Lynx se encuentra en el Instituto de Ciencias Nucleares y se dedica, o está dedicado, a que los estudiantes desarrollen tecnología aeroespacial. Entonces, este proyecto Colmena consiste en enviar varios mini-robots, que van a ser seis en total, para estudio de la superficie lunar. Es decir, son como carritos que van a estar sobre la superficie lunar. Esta primera misión lunar en México no es la primera. Vamos a mandar objetos dentro de la estructura de la Luna y, bueno, nunca había, México nunca había participado en este tipo de cosas. Entonces, ¿en qué va a consistir? Bueno, la fase 1 obviamente va a ser enviarlos a través de una nave espacial. Aquí va a ser un punto crítico para la misión, debido a que, el estrés a que son sometidos los robotitos, debido a que, bueno, no se puede hacer nada una vez que estas cosas tienen que salir. La explosión de los cohetes para que salgan de la gravedad terrestre es muy, muy, muy fuerte. Y ahí es un momento crítico. Si sucede algo, se desconecta algo, se quema algo, pues no se puede hacer nada. Entonces, esta fase de superación, una vez que se pase, vamos obviamente a la siguiente fase, que va a ser ya el viaje hacia la Luna. Ese viaje va a tener un punto crítico también, porque tiene que tener, aquí lo vemos, déjenme poner el apuntador, va a tener, precisamente, en esta zona más o menos está el cinturón de Van Allen. El cinturón de Van Allen es una zona en donde el campo magnético y la radiación solar crean una radiación bastante alta. Entonces, también va a ser crítico esta parte, porque la electrónica puede ser muy sensible a esta radiación y puede fracasar en ese sentido. Entonces, primero la superación de la gravedad terrestre y luego salir del cinturón de Van Allen con toda la electrónica intacta, ¿no? para que esto pueda suceder, ¿no? Una vez llegando allá a la Luna, capturado por la gravedad lunar, va a aterrizar este, el módulo de comando, que es muy parecido siempre a estos módulos que llegan a la Luna y va a aterrizar. Y una de las cosas que primero va a ventilar todo el combustible, recordemos que algo crítico del lanzamiento y para reducir costos en cuanto a tecnología, económico, y sobre todo en la física, es que se lleve la menor cantidad posible de combustible, ¿no? Entonces, va a ventilarse el módulo y va, obviamente, el regolito se tiene que estabilizar. ¿Qué es el regolito? El regolito es el polvo lunar. Es un polvo muy abrasivo y bastante electrostático. Algo muy, muy clave para el buen funcionamiento de estos robots es que este regolito no haga daño a la electrónica. Hagan de cuenta que es polvo, pero polvo como la arena de la playa, abrasivo, es decir, que puede lastimar a la tecnología y sobre todo que se pega, ¿no? Entonces, es electrostático. Entonces, una de las cosas que más sufrieron los exploradores lunares, sobre todo la gente, los humanos que fueron, era que se le pegaba este polvo a los trajes. Y, bueno, ellos comentaban que tenía un olor como a pólvora quemada, ¿no? Entonces, va a ser superar, el regolito va a ser todo. Es decir, si el regolito no acaba con la tecnología de estos robots, se va a considerar parte de éxito de este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, una vez que se despliega, llega la nave, se asienta el regolito debido a la llegada del módulo y empieza la fase 4. La fase 4 es cuando van a, se van a desplegar, se van a abrir el módulo lunar y va a aventar, ¿no? Va a aventar los robotitos que son como discos con llantitas. Estos discos con llantitas son 6 y tienen telemetría para mandar diferentes pruebas que van a ser sobre la superficie lunar. En la fase 6, 5, va a ser precisamente la exploración. Una vez que se asiente el regolito, recuerden que siempre, una vez que ustedes lanzan, sube el regolito y va a caer sobre los robots. Entonces, clave, vamos a ver si sobreviven a este polvo abrasivo y van a empezar a explorar desplegando sus paneles solares. Recordemos también que estas navecitas van a estar, funcionan con paneles solares, entonces van a aprovechar el día lunar. La luna, bueno, aquí en la Tierra, el día dura 12 horas, desde que amanece pasa el sol y son 12 horas aproximadamente, dependiendo de la estación del año y en qué zona te encuentres, pues son 12 horas en general. En cambio, en la luna, bueno, su periodo de rotación son 28 días, por lo tanto, el día, un día luna dura 14 días y después son 14 días de oscuridad. Entonces, en esos 14 días se planea que los robots estén aprovechando la luz solar para hacer sus mediciones y que no se les acabe la energía. Una vez que hacen las mediciones, mandan las señales a los aparatos aquí en la Tierra, aquí en la UNAM, viene la fase 6 que es precisamente apagarse. En ese apagado viene la noche lunar. La noche lunar dura 14 días, ¿no? Entonces, esta fase ya se va a considerar un éxito si termina hasta aquí. Lo demás es un añadido, es decir, si sobreviven la noche lunar los 14 días después de oscuridad y regolito, entonces ya va a ser un extra y va a ser todavía más éxito, ¿no? Entonces, prácticamente es lanzar estos robotitos y probarlos en la superficie lunar, sobre todo en este clima hostil que es el regolito, es el polvo lunar, y los días y noches que son diferentes en la luna. En la luna son 14 días de oscuridad y 14 días de luz. Entonces, van a aprovechar al máximo esos días para que después de pasar esa noche lunar ver si todavía funciona y sería un doble éxito. Bueno, se desea lo mejor para esta misión. Y bueno, aquí está la página, aquí la dejo de nucleares, links, es links.nucleares.unam.mx backslash colmena, ¿vale? Y ahí se puede ver toda la estructura de la misión, incluso para contactarse con los investigadores y estudiantes que están haciendo este gran, gran proyecto que pertenece a la UNAM. ¿Vale? Entonces, bueno, esto sería todo por hoy y después nos vemos para otras cápsulas sobre cosas que se están haciendo en astronomía. Muchas gracias.